Pasamos en este nuevo vídeo a la parte de podcast, digo de report, report podcast aquí con Adrián Iglesias que ha quedado 17, os recuerdo con su Dexadoupala en el Autumnfest a nivel europeo en Alemania, acompañado de Adrián Balebona y Kevin Bahamonde que acompañaron el evento y que también van a contar sus experiencias sobre lo general del evento e interpelarlas así un poco a Iglesias. Adrián Iglesias, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué contra qué ganaste, qué perdiste y esas cosas. De las 5 rondas la verdad, de las 7 me hubo, la verdad es que fui por los pelos, no fui nada sobrado porque gané las 3 primeras rondas, pillé algo de confianza y dije bueno, puedo, ahora empieza lo complicado y jugué contra una Zodiac, jugué contra la primera partida así y le gané. La verdad no tuve mucho problema, pensé que me iba a dar más complicado como eran ellas y nada, llegué a la cuarta ronda y me encontré un mirror match. Empezamos a jugar y por mala suerte no chequeé un trigger que necesitaba y me ganó él, así, no hay ni trampa ni cartón. Pasé a la siguiente ronda y me tocó Narukami, el mazo punta, lo llevaba a este, que por eso no me gustó y ya dije no, 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 si me toco contra ti por favor intenta concederme si me has muy jodido. Y este aún así no me quiso hacer el pavor. Tampoco me tocó contra ti. Bueno, también lo ha sido el pavor, eres un mal amigo, tranquilo, eres un mal amigo. Sí, te he hecho el año pasado, es lo que hay, es rivalidad dura. Una por otra, déjame. La verdad gané, porque jugó mal el chico, hizo muchos misplays y yo lo aproveché y gané. Ya te digo, si me dices hoy, no sé, te apuesto un sobre de cartas o algo a que no le ganas. Yo le pagaba la caja entera porque no daba un duro por mí. Y la verdad estuve jugando la siguiente ronda con un mazo de Tachi, nunca lo había visto, me rusheó, dos turnos, fuera, completamente. No tuve posibilidades en ningún aspecto. La sexta ronda, la verdad, la perdí. No, esta la perdí, perdón. La sexta era 3-1, 4-1, 4-2 la perdí. Esta de Tachi, perdón. Y la ronda 7, que fue la última, me encontré un chico que conocía de un grupo de Facebook. ¿Que conocías y ya? Que conocía, sí, sí, nada más. Que conocía de un grupo de Facebook y me reconoció, lo reconoció yo a él. Llamamos dos segundos y empezamos a jugar Spike Brothers Crazy 8, es el mazo de Tachi. Y gané por los dientes, porque saqué un gel a top deck a cinco daños. No fue por otra cosa. Estábamos el estancado a grado 2 y yo a grado 3. Bajé sin bis, pegué. Le quedaban dos cartas en mano y dijo, no hogar. Pegué y gané. O sea, pasé el día 2, pero por los pelos. No tenía otra forma de contarlo. Sí, no, porque se mazo. Pues paramos tu día, para ir a tu día 2, recupérate esa voz. Y por ejemplo, ¿qué hicisteis vosotros en vuestro día 1? Yo pillar con Susano, pero bien. O sea, hay un 1-6 poderoso, que ya tropeé las dos últimas porque dije, yo me voy a comer, tengo hambre. Y nada, y ver como aquí el mazo que se enfrentó nuestro amigo Iglesias, pues le ganaba, pero de forma como una pisonadora por una obra a nuestro señor. Me pillé como un enano, me confié, iba a controlarme mucho la partida y me hizo el combo máximo de ese mazo. Vamos a decir que aquí Kevin Vaughn, conocido por aquí como Kaiba, iba principalmente a jugar a Waze, al auto. Y ya que estaba allí, pues jugó también. Igual que Valebona, que iba a jugar a Vanguard, pero como pilló en el Vanguard, pues se jugó también Waze y pilló también Waze. Para, 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 para. Marzo no tengo, me prestaron uno. Me enseñó por encima un poquito en 5 minutos cómo jugarlo el día anterior. Que sí, que sí, que pillaste. Vamos al día 2 de Iglesias, que es lo que a todos nos interesa. Muy bien, vale, hicimos las rondas de top 3 de suizo, pero quiero comentar algo, que esto fue muy, muy guay, ¿vale? Porque esto, nos reímos él y yo aquí, presentes Kaiba, de una forma que nos reíamos en, 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 en años, creo yo. Estábamos jugando a nosotros y dice, vale, bueno, ah, es, es un chico con el que habló, tal, y consiguió hacer un cambio, tal, hace ya tiempo. El que juega contra mí, y se le ocurrió a él, me dijo, oh, voy a jugar contra ti. Y fue súper orgulloso, muy, 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 muy subido, diciendo yo soy el máximo profesional. No, máximo profesional no. Bueno, a ver, iba controlando la partida, iba muy bien, le había hecho 5 daños, se consiguió defender el ataque, tenía bastante mano, hay que reconocérselo, se zafó, digamos, se zafó, no, o sea, quedó tal, y me hizo el combo máximo de Spike. Digamos que es, te ataco, te ataco, te ataco, te ataco, te sigo atacando, te sigo atacando. Te lo resumo así, muy sencillo. Él y yo estábamos mirando, y vimos como se comió un solomillo. Solomillo no, no, no fue un solomillo. Fue un becerro entero. Fue un becerro entero, no el solomillo, fue el becerro entero. Creía que tenía dominado por todas las perfectas que tenía y todo, en mano, tenía un montón de mano, y de repente le dijo, pega, vale, no, pues en boca, pega, no, pues en boca, pega, no. Y se quedó sin mano y dijo, bah, ahora ya se quedó sin mano, no sé qué, no había pegado la vanguardia. Pegó la vanguardia, se quedó, se quedó, se quedó, miró encima, y fue como, pega, de nuevo, pega de nuevo, y murió. Vamos a resumirlo. Le dije, ¿te acuerdas el Phantom Blaster, la carta Tech que llevaba, que me preguntaste? La primera partida, el tío se lo comió con patatas, fue bajarlo y ganarlo automáticamente. No se lo esperaba, y eso es lo que, por suerte, le concedí una partida así muy gratis. La segunda pillé yo, un poco justo por él, no tenía suficiente mano en su momento, arriesgué y no me salió, y la tercera, ya le reventé. La primera mano que tenía, tenía 14 cartas en mano, en el primer strike, y eso es una ventaja enorme. La segunda fue contra una Roger, y la verdad me quedo con esa anécdota, pero para el resto de mi vida. O sea, así de simple. Lo primero que hice fue jugar contra el chico, ¿no? 2-0 le gané, jugué la primera ronda, jugamos, no hubo mucho problema, y gané yo. Él no consiguió suficientes cartas en mano, y yo les pude defender. La cosa en la segunda partida, cuando íbamos 2-0. Yo en el mazo, como he visto en el del profile, tenía dos Helheim, dos Clare Swords Dragon. Y lo que hice fue marcarme un farol, porque en el turno anterior bajara uno, y no pude realizar el efecto, porque no se me hizo la condición. El tío defendió con grados uno y grados dos, y grados cero. Y yo me estaba en una situación de cinco daños, no tenía forma de pagar costes, no tenía mucha mano, y no tenía nada que bajar que pudiera hacer efecto, y dije, no, pues mira, le perdió ese rollo. Le voy a hacer un farol de póker de los buenos. Le bajé el segundo, pegué con una real, pegué con vanguardia, y el tío tenía como 8 o 9 cartas en mano. El tío cogió y defendió el dejust y dice, dos Trigger. Y yo digo, perfecto. Stand Trigger, estandeo, 5.000. Segundo check, saco una carta, te hace el check, stand Trigger, 5.000, y estandeo otra. Y le gané así, me marqué el farol del siglo, y el tío cuando me enseñó la mano, sí, 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 sí. Lo peor es que, fíjate, me enseñó la mano y tenía tres perfectas, dos Hill Trigger, y otras dos cartas más. Y yo dije, me acabo de marcar el farol del siglo. Y lo mejor de todo, y le salió bien. Y le salió bien, que eso es lo mejor. En fin. Y luego a la última partida, que fue la que pillé, el Wingaín, fue contra un almazo de Oracle, de Susanó, no me lo esperaba ver ahí arriba, la verdad, y chapó por el tío. Me quitó el sombrero y dije, tío, tienes los deberes hechos. Es que es increíble cómo manejó el mazo. Y la verdad, fue muy bien la idea que planteó. Se dedicaba mucho a robar, a igualarme en mano, y solo con dos cartas adelante, por cuanto más mano, más poder tenía. Entonces él ahí, ciclaba todo el mazo, se quedaba con muy pocas cartas, y luego tenía un Trigger, que se lo devolvía. Entonces siempre tenía cuatro críticos ahí, casi asegurados. Y a una partida del top nos quedamos. Sí, por desgracia sí. Y lo irónico es que jugué esa partida, perdí uno o dos, y por dos misplays, estúpidos además. Uno estúpido y el otro más estúpido todavía. Pero es bueno reconocer que has tenido misplays, y que sabes cuáles fueron y puedes corregir tus errores. Eso es muy importante para seguir mejor. Pero es que lo peor es que, si pillase por poco, dije, bueno, me fastidiaría, pero estoy quemado. Porque la segunda partida perdí, porque fui tan estúpido de hacer G-Assist, y me quité el Simbris, y el otro va y se queda al grado 2. Y yo como estúpido diciendo, no puede ser que seas tan estúpido de haber quitado una carta, que te iba a hacer falta. No sé, fui el estúpido. Y en la tercera partida, cogí y dije, bueno, tengo nueve cartas en mano, tres Hill Trigger, tengo defensa de sobra. Sé que va a venir una Ichika. Sé que va a venir una Ichika. Me lo repetí 17 veces. Cógete la perfecta. Cógete la perfecta de la droga. No lo hice, ¿qué pasó? Partí. Por poco. Ichika impide G-Wards, impide defenderse como un lado cero. Con lo cual, aunque tiraran los Hill Trigger para defenderse de mano, no puede. No puede tirárselo para usar los G-Wards. Y con la perfecta, la podía usar de sobra. Y encima roba dos cartas. Así. Bueno. Impresiones generales del evento. ¿Qué tal la organización, por ejemplo? Bien. Bastante mejor que el año pasado. El año pasado era la primera vez que lo hacían. Y bueno, bien. Pero este año muchísimo mejor. Más organizado. Llegó una ronda que nos dijeron que saliéramos un momento. Nos dieron 20 minutos más para reorganizar las mesas porque estaban un poquito apretados. Muy bien. Los jueces muy simpáticos. ¿El local adecuado? El mismo del año pasado. El mismo del año pasado. Muy espacioso, la verdad. Lo único que yo eché en menos es que no hubiese nada de ventilación. Que aquello lo único que tenía una puerta giratoria que no entraba adiré. Y ahora un poco lo de luz. Y lo que sí que eso fue de cuidado porque el año pasado fue de una eliminatoria. Este año fue a Suizo 7 y había que jugar las 7 partidas a seguir a salir. A mí me parece bien eso. Sí, pero cuidado. Sí, no. Nosotros íbamos desayunados, pero tú imagínate. Desayunas a las 7 de la mañana, 7-8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. No comes nada porque no tienes tiempo para ir a comer a ningún lado. ¿Qué poco soy? Después de esto... ¿Sabes? Te digo yo la técnica del abuelo aquí que juega cartas desde hace muchos años. Te llevas una tableta de chocolate. Y ya está. No, pero yo por ejemplo, Rodri... Rodri, 6 en la mochila. Y las comí monumentos. Rodri, te llevas tableta de chocolate y así recuperas azúcar que es lo más importante para el cerebro. Y cuando tengas un momento, siempre suele haber un puesto de perritos en cerquita o algo similar. Sí, sí. Tú sé, digo, no. Estaban comiendo los jueces el día 2. Eso me parece. Siempre hay un sitio de comida. Dame tal que, en fin, de esto que te comes en 5 minutos... Vuelves a la mesa y... No, no hemos hablado más. Chocolate y agua. Nosotros te pillamos sufrir los días siguientes, también te digo. Nosotros te pillamos de recaderos. Largamos, fumamos por ahí mientras se le acabó de jugar. Yo sí, me encontré de 9 a 6 de la tarde y hice como dijiste tú. Cogí un poco de fuel, un poco de agua que lleve encima. He hecho chocolate entre rondes y picando un poco de cada... Lo más importante cuando juegas muchas partidas seguidas es que no te falte el azúcar porque parece una tontería. Pero juegas mejor así. No, no, jugué mucho mejor, la verdad, con eso que no me lo parece y la verdad no me dolió la cabeza. Que yo tras 3 rondas aquí, del mejor de 3, estoy muerto. Agua, estar bien hidratado. A ver, chavales, a punta de esto, estar bien hidratado y comer algo que lleve azúcar. Eso fue lo que me pasó. Si podéis comer bien, vamos, si podéis comernos un platito total, normal, pues mejor, claro. Pero si no, que no falte el azúcar. No, además también nos fastidió un poquito porque el local donde teníamos, que fue donde fuimos todos los días el año pasado, el día que pudimos ir... Te rondas a 25 minutos, es un juego de niños. Si te rondas a ver ahora. A una hora que era el mejor de 3. No, era el mejor de 1, eran de 5 minutos. Pero yo estuve de 9 a 6 de la tarde casi, y jugando casi todo el rondo, rondas. Y entre el tiempo no sabía si acababan o no. Dices tú, ¿se aguanta? Sí, se aguantó, pero... No me cago que se aguanta. De verdad hemos aguantado nosotros en esta generación de flujos. Bueno, ¿algo más que contar? En tus tiempos, de cuando la guerra. Allí en los tiempos de Matusha, ven. De cuando ibas a los torneos sin saber si podías volver. Anda, venga. La buena ya está contando esas historias, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que está muy loco de aquella. Venga. La batalla ya llegó. Yo lo único que voy a decir que en cuanto al mejor del evento y tal, que bueno, que el segundo día a mí me pareció bastante animado. A mí porque, como juego al otro juego, pues fui más gente de mi rollo y bueno, pues me animé un poquito más. Pero bueno, que sí, que más animado porque están tanto los de Vanguard como los de Waze. Entonces, estaba normalmente Waze abajo, con el top de Vanguard, y los que estaban haciendo el suizo de Vanguard antes, el segundo, y los demás de Vanguard que no se habían clasificado ni nada, estaban arriba jugando, todo un buen rollo y todo genial, la verdad. Pues nada más, podemos despedir aquí entonces, ¿no? Sí. ¿El año que viene más? Yo espero ir a otro que no sea de Alemania. Alemania está muy bien, pero la verdad me gustaría ver Francia. Ya llevo casi... Vamos a tener el grado, no queremos el frío de Alemania. Que va, si... Depende de donde sea. Que va, si se estaba de un a gusto allí, a mí me gustaría comer helado de solitario. Sí, yo doy fe. Bueno, pues a ver si lo apunta Bursi. www.leviocards.com Somos los que os ofrecemos estos vídeos gracias a la colaboración de esta gente tan maja. ¡Hasta la próxima! Chao, chao. Chau.